Pero de inmediato nos vamos al comando de campaña Zamora 200 con Jesús Manzanares. Adelante Jesús. Así es, muchísimas gracias Julio. En efecto, tal como lo había anunciado en el pase que hicimos recientemente, a esta hora se pronuncia el jefe del comando de campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez. Escuchemos a Jorge Rodríguez. Queremos desde el comando de campaña Zamora 200, desde las fuerzas de esta revolución fundada por Hugo Chávez, desde la fuerza indetenible del pueblo de Venezuela, darles a todas las venezolanas y a todos los venezolanos un abrazo emocionado. Ha ganado la paz, ha ganado la vida, ha ganado la ternura, ha ganado el futuro, ha hablado el pueblo de Venezuela. Votó para consolidar la paz. Votó para exigir que se respete la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. No tienen nada que buscar, ni las sanciones, ni las agresiones, ni las patrañas, ni las guerras psicológicas, ni las mentiras. El pueblo de Venezuela votó para decir, los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Ha sido una jornada heroica. Ha sido una jornada de paz. Hace muy poco tiempo estábamos sumidos en la angustia, estábamos sumidos en la violencia criminal, estábamos sumidos en la intención de un pequeño grupo de hacerse con el poder por vías distintas a las que están establecidas en nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 30 de julio de 2017, el pueblo le dijo a todas y a todos, respeten la paz, queremos paz. Y hoy, 15 de octubre de 2017, en cada una de las 23 elecciones que hubo, se consolidó la paz de la República. A quienes estaban diciendo que había unas intenciones, que el gobierno bolivariano, que la revolución estaba buscando que hubiera más abstención, cuando lo que vimos del presidente Nicolás Maduro, cuando lo que vimos del recorrido que hiciera Diosdado Cabello por todos los rincones de la patria venezolana, cuando vimos los recorridos y las opiniones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, las opiniones de nuestro vicepresidente Tarell el Asami, las opiniones de nuestro líder cuadro Elías Agua, fue llamar a votar. Queremos decirle que hay otra victoria el día de hoy. Ha sido una de las elecciones regionales con mayor participación en la historia de Venezuela. Mucha mayor participación que la que hubo en las elecciones de gobernador y gobernadora de Estado del año 2012. Se cae esa otra patraña. Llamamos a votar y el pueblo salió a votar. Solamente queremos decir que ojalá pueda sentir el pueblo de Venezuela la emoción que en este momento nos embarga de sabernos hijos de este pueblo tan heroico. Este pueblo que soportó que le sabotearan el sistema eléctrico nacional. Que soportó con fiereza y ternura que les aumentaran en 3.000% los precios de los productos a través de la página criminal. Que soportó que sabotearan la distribución de combustible porque pensaban que de esa forma iban a obtener algún tipo de rédito político-electoral. Que sabotearon el acceso de las venezolanas y los venezolanos al agua potable porque creían que de ese modo iban a obtener un rédito político-electoral. El pueblo de Venezuela habló. Mañana tiene el mundo entero que reconocerle a este pueblo su fuerza y su vocación para la democracia. Ya quisieran otros países del mundo tener la participación electoral para elecciones presidenciales como las que tiene Venezuela en unas elecciones para escoger gobernadoras y gobernadores de Estado. Ya quisiera la Unión Europea tener la mitad de la participación que tiene Venezuela en unas elecciones de gobernadores y gobernadoras. Ya quisiera Colombia ni que decir Brasil que no tiene elecciones que pone el presidente por vías de golpe de Estado hasta el 2018 que Lula le diga chao al señor Temer. Ya quisieran tener y contar con este pueblo. Nosotros contamos con este pueblo y este pueblo cuenta con el presidente Nicolás Maduro y cuenta con toda la fuerza de la revolución venezolana. No queremos abundar más. Solamente queremos dar las gracias. Solamente queremos decir que el camino de la paz es el camino correcto. que el camino de la constitución es el camino correcto. Que el camino de la vida es el camino correcto. Queremos hacerle un llamado a la oposición venezolana para que se reconozcan los 23 resultados. Nosotros ya de antemano, por supuesto, reconocemos los 23 resultados. Y decimos por supuesto porque siempre ha sido así. porque siempre hemos reconocido cualquier resultado. Claro, el de hoy lo vamos a reconocer más que nunca. Queremos pedirle y exigirle también en nombre de ese pueblo que hoy votó en paz a la oposición venezolana que deje cualquier veleidad violenta que asuma el resultado con nobleza y que reconozca para evitar angustias al pueblo. Ya el pueblo habló. Vamos a esperar con tranquilidad que el Consejo Nacional Electoral ve el boletín oficial. Contamos con un sistema electoral como no existe en el mundo entero que va a dar los resultados en tiempo real y muy rápido. ¿Y qué van a hacer los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos y de Colombia mañana para describir esta terrible dictadura con la elección con la elección número 22 en 18 años y con una participación que ya quisiera el presidente Santos hubiera en Colombia para la elección presidencial? en Venezuela gracias a Dios nos damos el lujo de que en una elección para gobernadores y gobernadores la participación según nuestras cuentas según lo que hemos chequeado con nuestra maquinaria es bastante superior a la que tuvimos en el año 2012. Gracias pueblo de Venezuela a la oposición reconozca con nobleza el resultado y esperemos el boletín definitivo del poder electoral. Muchísimas gracias. Preguntas? Buenas noches inicio la ronda de preguntas Kevin Alfonso Gil de Televenio Unión Radio Buenas noches al alcalde y a toda la dirigencia opositora en primer lugar dirigencia oficialista disculpe así es usted mencionaba hace rato que en estos comisiones regionales había se registrado una participación histórica sin embargo se ha rumorado que hay un nivel de extensión bastante alto quisiera saber que porcentaje más o menos maneja usted al respecto y en segundo lugar la mesa de la unidad democrática denunció cerca de las 4 y 30 que había en centros de votación en los estados portuguesa y Zulia que no habían sido habilitados en su totalidad por una sola mesa una sola máquina de votación que no estaba operativa por problemas técnicos tomando en cuenta que las otras estaban operativas quisiera saber su posición al respecto muchísimas gracias como no con mucho gusto usted se recuerda como en ocasión de la elección constituyente que trajo la paz a la república señalaron que la gente no quería votar que la gente no había participado que intentaron montar todo un tinglado de violencia de destrucción y de muerte y aún así el pueblo cruzó ríos atravesó municipios es conmovedor por ejemplo lo que pasó hoy con Pueblo Llano y la participación de Pueblo Llano es conmovedor que aquellas personas a las que se les impidió o trató de impedir votar el 30 de julio hoy se la cobraron hoy fueron a votar intentaron montar desde temprano sabemos por qué no lo podemos decir porque somos respetuosos de las normas del Consejo Nacional Electoral intentaron montar que había una alta abstención y que había centros de votación que no habían abierto eso es pura mitología puro invento desesperado la participación es la mayor en los últimos tiempos en eventos electorales regionales es histórica muy superior a la participación que hubo el pasado diciembre del año 2012 16 de diciembre del año 2012 cuando escogimos las gobernadoras y los gobernadores después estaban diciendo que se iban a querer ocultar los resultados no 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 vamos a ver todos los resultados de las 23 gobernaciones si quieren sumamos el nacional si quieren nos lo sumamos nosotros si queremos sumarlo como ellos quieran nosotros queremos también es completamente falso eso que dicen de los centros de votación es completamente falso y el resultado y la y la participación va a demostrar que es completamente falso por una sola vez por una sola vez que alguien pida disculpas por unas mentiras que se les descubren el mismo día se ha venido reduciendo el tiempo en el cual se les descubren las mentiras antes se tardaban un mes una semana el pueblo digo se tardaba un mes una semana en descubrir las mentiras ahorita es cuestión de horas es cuestión de horas vamos a esperar un ratito vamos a esperar un ratito y van a tener que pedirle disculpas a todo ese pueblo que salió a votar siguiente pregunta continúa Rafael Camacho de Benevisión buenas noches esta pregunta es para la presidenta de la asamblea nacional constituyente precisamente el presidente de la república en su segunda intervención estamos celebrando una cosita aquí ah ok nos acabamos de enterar ah bueno adelante la cosa de la vida puede que el presidente de la república un mensaje que le mandaron a Dios dado ah ok el presidente de la república hablaba esta tarde de que comparaba pues hacia una comparación de la participación del año 2012 con la participación del día de hoy siendo el presidente de la república el convocante de la asamblea nacional constituyente como ve la participación de hoy la presidenta de la asamblea nacional constituyente siendo por supuesto quienes debatieron ese día que se convocó las elecciones que se convocaron las elecciones regionales para el día de hoy gracias por tu pregunta Rafael bueno aspectos muy importantes a resaltar con esta jornada también histórica la primera de ellas que la asamblea nacional constituyente cuando convocó la elección a gobernadores a través de un decreto constituyente aprobado en plenaria no se equivocó porque hemos permitido consolidar la vía de la paz de la tranquilidad defender la soberanía de Venezuela esto es una elección que convocó la asamblea nacional constituyente y aquí está una amplia participación del pueblo de Venezuela aquí ha habido un mensaje extensivo desde el día 30 de julio cuando el pueblo decidió activarse en poder constituyente originario y hay que resaltarlo también luego de la elección de la constituyente esta es la primera elección que se realiza en tranquilidad en paz es una elección histórica que sigue dando el pueblo de Venezuela no solamente a nuestro país sino a los pueblos del mundo que ya están dando una lectura muy interesada del proceso constituyente venezolano que ya empiezan a hablar en otros continentes sobre la necesidad de que el pueblo sea convocado y de la necesidad de que el pueblo sea consultado hoy marca una nueva jornada heroica en la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela a quien felicitamos saludamos y seguiremos por esta renda esta senda de la constituyente que es una senda por la paz como bien tú lo referiste una constituyente convocada por el presidente maduro todos los instrumentos de paz que el presidente de la república ha activado como la mesa de diálogo por ejemplo gracias a la mesa de diálogo la oposición venezolana salió de la ruta violenta y tomó la ruta democrática en esta participación en las elecciones regionales también la asamblea constituyente activada y convocada por el jefe de estado significa consolidar la paz son todos instrumentos que están dirigidos a la tranquilidad del pueblo venezolano su tranquilidad política económica social así que desde la asamblea nacional constituyente nosotros también felicitamos al pueblo de venezuela felicitamos al poder electoral por esta extraordinaria jornada sin ningún tipo de inconveniente y felicitamos al plan república es decir al pueblo de venezuela en su conjunto por ahí que viene un aguinaldo que dice trum trum quien es gente de paz bueno disculpa finaliza la ronda de preguntas jesús manzanares de venezolana de televisión buenas noches alcalde bueno usted es el jefe de la comisión por parte del gobierno nacional en la mesa de diálogo visto bueno sus caras el optimismo que reflejan en esta rueda de prensa bueno como creen ustedes que este resultado y más allá del resultado el proceso electoral completo vaya a impactar en esa mesa de diálogo que se va a activar la semana que viene según el propio presidente de la república Nicolás Maduro Moros y lo otro he visto bueno algunos twitter de los dirigentes políticos de la oposición venezolana la narrativa es saboteo obstrucción por parte del CNE al voto considera que la trayectoria de ese discurso conduce a un fraude si es así como lo van a responder que nos puede decir al respecto muchísimas gracias como no Jesús muchas gracias en primer lugar el resultado de hoy consolida la paz de la república al consolidarse la paz de la república por supuesto arraiga aún más la necesidad del impulso de la mesa de diálogo nosotros lo habíamos dicho no porque era ninguna estrategia electoral no es porque es la verdad pura y simple cuando una persona dice la verdad no tiene que tener buena memoria hay que tener buena memoria cuando la gente dice mentira como es el caso de la oposición o Capriles o Guevara como dicen cosas que siempre son mentiras o que muchas veces son mentiras tienen esa tendencia no se acuerdan de la mentira que metieron nosotros lo dijimos estamos a punto de un acuerdo y entendemos que para ellos en sus cálculos electoreros consideraron que había que pararse de la mesa días antes porque eso le iba a ocasionar algún tipo de réditos electorales político-electorales hay que esperar lo que diga el CNE pero yo creo que está muy claro el mensaje que mandó el pueblo de Venezuela el mensaje de paz que nos ha mandado a todas y a todos el pueblo de Venezuela me atrevo a decir algo si a alguien de la oposición se le ocurre cantar fraude en este evento electoral desaparece como opción política en Venezuela para siempre no lo estoy diciendo sino como un consejo sería el colmo de los colmos de los colmos sería el colmo de los colmos de los colmos que en un evento electoral de la limpieza que este tuvo con la participación que este tuvo a alguien se le ocurra hablar de algún tipo de irregularidad nosotros confiamos en que eso no va a ocurrir de hecho vamos a sostener las próximas horas contacto con algunos voceros de la oposición venezolana bueno para pedirle que todas y todos reconozcamos al resultado que si el pueblo nos está dando a todas y a todos esta elección de civismo de participación de democracia verdadera pues bueno que los dirigentes de la derecha y nosotros aceptemos como una especie de pacto de caballeros reconocer el resultado electoral cualquiera él sea nos vemos en un ratico